La Jesús, la familia es tu, la mujer 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 es tu. Y celebrar los diez años de este Papa, que tiene una iglesia pobre para los pobres, nos conmueve el corazón. Y además de sentir el orgullo de que tenemos un Papa de la Argentina, un Papa que caminó en nuestros barrios. Esa nueva del interno, que será grabada por ustedes y por muchos, para el perno de los pecados. Esa creencia, el cual decía la última cena, al temor y por amor como Papa. Y ahora de mi padre saciado ahora una torta en homenaje a Don Juan Francisco, celebrando juntos acá en comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.